Algo está despierto cuando estamos dormidos Palpita dentro, fluye y huye lo escondido Desde dentro, como ha parecido al viajero En este mundo todo es pasajero Pero también todo es compañero De travesía, si así lo quieres Invoca a tus guardianes, seres El alma conecta con la fuente Donde abunda la mente, fecunda y su suerte Causa y consecuencias del regalo de estar vivo Lo bueno y lo malo, frente a los ojos son regalos La verdad es la religión del que trabaja en vano Por los que se oponen la conciencia me sano Ponme en tu plan, planta maestra pano Perder el rumbo, me cura la pura bendición Me hundo en la acción de tus enseñanzas Me fundo en la certeza de tu danza Y ahora descansa Primero decir que soy un humilde canal de algo etéreo Que viene de más allá, más allá de lo racional Sin día más loco, vengo en rast También me gusta ser mago Del mundo de las ideas transformar Hasta dar forma lo hago De niño, a Dios le hago un guiño Donde quiera que me vea Con sus infinitos ojos adivinos Te atiro felino con alas, te miro y no me entran balas Inspiración desde otro lado, que ni siquiera es un lugar Amor calor de hogar, feliz de ser cantor portal Y amo todo, hasta lo más putefacto de mí mismo Ser sagrado infinito, siete de copas hoy día Mañana rueda de la fortuna Resaló hasta la cuna Y los ángeles, los ángeles susurran Entra ya a integrar Lo que ves, 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 lo que ves Entremos ya a integrarnos Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Veo ángeles y demonios haciendo sus matrimonios La luciferina y la dimetiltriptamina nunca se terminan Si es que mi mente no alucina o mi piña no patina Quizás descubra que yo soy mi propia medicina Si me miro a mí mismo y lo que intento aparentar Soy un chiste ante los dioses que me quieren elevar Puedo volar, puedo crear, puedo la vida manifestar Para qué darle poder a quienes nos quieren desvalorar La lucha más poderosa es aprender a no reaccionar Y desde este punto de conciencia empezar a accionar Somos semillas estelares, somos partículas diminutas Somos el amor que traspasa todo y que nunca muta Nuestra fuerza es invisible y a la vez indivisible No solo somos sensibles, sino también invencibles Bendita imaginación, lenguaje de la energía Tú nos conectas a todos trayéndonos la alegría Algo está despierto cuando estamos dormidos Algo está despierto cuando estamos dormidos Entra ya a integrar Lo que ves, 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 lo que ves Entremos ya a integrarnos Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Gracias.